Volvió Messi en modo penalesi, porque continúa con los goles de penales, ya lleva 5 goles esta temporada, los 5 de penal. Tranqui, bien. Es que está bien, 100% efectividad. En ese sentido es sorprendente, porque que Messi esté metiéndola tanto de penal y que no lo erre, sorprende. No sirve de práctica. Nada, pero igualmente la verdad que lo del Barça ayer... No fue bueno igual. No fue bueno. Yo les digo la verdad, me quedé dormido allá. Miré el primer tiempo del Barça cuando iba 1-0 y me fui el entretiempo y me quedé dormido. Estaba aburriendo, la verdad. A mí también me ha pasado, me he compartido el Barça. Sí, igual en favor de Messi quiero decir que hay un tiro libre que le saca el arquero, que es Neyere. ¿Te puedo decir que es la tajada de la Champions hasta ahora? Y puede ser. Puede ser porque era un golazo y voló. Es como la de Alexander, el arquero de Banfield. Que le saca a Borré, me parece. Que se tira así. Bueno, más todavía. La del arquero de Dinamo. Ah, bueno. Tranqui. ¿Viste el gol de Messi al Liverpool? El tiro libre. ¿Dónde entra la pelota? Sí. Bueno, ahí la sacó. Sí. Ahí, increíble. O sea, podemos decir que Neyere es mejor que Alisson. Es como dijo Chesney. Chesney dijo, yo era titular de Alisson, yo tenía en el banco y yo, y Alisson era el mejor arquero del mundo. Y ahora tengo en el banco a Buffon, que es el mejor arquero de la historia. Así que yo asumo que soy el mejor arquero del mundo y de la historia. Bueno, pero ojo con Neyere que tiene, hay que mirarlo ese. 18 años. Y debutó ayer. Debutó ayer. Tranqui. Debutó ayer y le sacó un tiro libre a Messi. Al ángulo. ¿Vos te imaginá contar? ¿Vos sabés que yo le saqué un tiro libre a Messi en mi debut en Champions? Arquero, nórdico. Va, nórdico no. Se podría decir, no. Ucraniano no sería nórdico. No. No, ucraniano sería eslavo. Cuenta como eslavo. Eslavo, me parece, ¿no? Ahí también sí. Nórdico me suena... No, nórdico son los países... Claro, sí, más alto. Ucrania es... Es un país eslavo, ¿no? Eslavo. Sí. ¿Arquero eslavo? Debe medir más de unos 90 y pico, ya lo quiere ser. Ahí te digo. El Atlético Marilla está negacionando. Si me das un subjito, te digo la estatura, te digo todo. Sí, porque viste que siempre trae arqueros de esos lares, el Choro Simeone, y siempre vienen rindiendo. Es que los arqueros eslavos son muy buenos. Sí, igual. No, Leif Yashin, o Yashin, como sea, el soviético, que no en vano es considerado el mejor de la historia por muchos expertos, y el único arquero que ganó el Balón de Oro era eslavo. La verdad que... Sí, la verdad que son muy buenos los arqueros de esa, y bueno, vamos a ver si este arquero tiene más proyección. Lo importante es que Messi solamente metió gol de penal, le sacaron ese tiro libre espectacular, pero que en sí no dio una imagen linda al Barça. Y encima gol de penal en las primeras tres jornadas de Champions. Yo creo que debe ser un récord. Sí, es un récord. Es histórico. Sí, no estuvo bien el Barça en lo colectivo, no lo está en los últimos partidos. La verdad que al espectador quizás se hace muy aburrido ver jugar al Barça. Y lo cierto es que el último grito de Messi, producto de una jugada, ¿sabes cuándo fue? ¿Cuándo? El 8 de agosto, cuando Barcelona venció 3-1 a Napoli por los octavos de final de la Champions. Después vino el atraje de él. Sí. Contra el Napoli, ese gol que lo vimos nosotros. Sí, que tuvo un poco de suerte ahí con un par de rebotes, pero fue un lindo gol. Ah, pero fue un golazo. Sí, sí. Sí, que yo estaba puteada porque no quería que lo meta. Así que ganó el Barça 2-1 con un gol, el segundo gol de Piqué, ¿no? Sí, gol de cabeza de Piqué a centro de Ansu Fati. Sí, la verdad que un funcionamiento del Barça que la verdad que es deprimente realmente no muestra una mejoría. Es como que ilusiona partidos, es como lo que le pasa a River, por ejemplo. Los partidos le pasa a River en las copas. Sí. Que se inspira con ciertos partidos solamente. Ah, porque yo digo, está comparando a Armani con Ter Stegen, porque al Barça lo que le pasó ayer es que prácticamente lo salvó Ter Stegen. No, no, que yo digo que básicamente es como que se tiene que jugar un partido importante como para que esté inspirado al Barça. Claro. Con el Real Madrid no creo que haya jugado mal el Barça, pero perdió. Sí. Pero no jugó mal, dio otra cara. Con la Juve jugó bien, pero no estaba cristiano. No, pero digo, con la Juve jugó bien el Barça, gustó y ganó finalmente. No sé si jugó aceptable. Sí, jugó bien, para mí jugó bien. Bueno, acá tengo a Ruslan Nesheret, metro 90. Metro 90. Para el arquero joven de 18 años. Claro, y la cuestión es que realmente el Barça, si no tiene un partido que realmente sea de un calibre importante, parece que no va a reaccionar, que los jugadores no están inspirados y que también Messi no está inspirado. El día de ayer no vi la participación de Messi, pero con la Juve fue recontractivo. Hay una imagen de ayer de Messi que está generando polémica, que es un video donde se ve que el jugador, a ver si me sale, Andriazski, que está pasando por mitad de cancha. Y Messi está parado y lo deja pasar como si nada. Y dicen que eso vendría a ser como, está reflejando cómo la está pasando Messi en el Barcelona. Sí, que igualmente yo ya comienzo a ver desconformismo de los hinchas del Barça. Que no tiene compromiso Messi a la hora. No, no tiene. O sea, yo lo que veo es eso, que la gente se está comenzando a dar cuenta. Yo veo páginas realmente de Instagram que veo que hablan mucho de fútbol en los comentarios también y que dicen, Messi sinceramente, para estar a jugar así que va a Yaronco. Que realmente no aporta nada al equipo y que está con mal... Ojo, ojo. Aporta los goles de penal. Yo quiero ver si algún otro ejecutante los mete. Sí, pero para mí es irrelevante. O sea, es como, no sé quién había dicho, Ruggeri me parece que un gol de penal lo puede meter cualquiera. Lo puede meter cualquiera un gol de penal. Vos agarrás, como por ejemplo, Agüero en el Mundial 2014, ese que paté con Holanda. El arquero no había atajado un penal en su vida, la pifeó y la metió de casualidad. Otro día no la metió. Sí, la agarró mordida. La agarró mordida con un arquero que nunca había atajado un penal en su vida y lo metió por eso. Pero si no era por eso, no lo metía. Vos conocés a Ortigosa. Sí. ¿No es un gran ejecutante de penales? Sí. Entonces, Sirfiga no lo puede meter cualquiera. Ramos. Porque si no, no destacaría a Ortigosa. Sí, pero al penal lo puede meter cualquiera. Vos pateó un penal, lo metiste. Macherano no tenía goles con la Barcelona, metió un gol de penal. Después el siguiente que pateó en China lo erró. Y después ronó con los estudiantes. Sí. No tiró arriba. Pero si vamos al caso, cualquiera puede meter un penal. Pero tenés que estar mentalmente preparado de cierta manera. Bueno, cualquiera puede meter un gol. Cualquiera, sí, pero es diferente. No, cualquiera puede meter un gol. Y sí, sí. O sea, por ejemplo, un gol como el que metió Heda el otro día a Godicruz no lo puede meter cualquiera. Para mí, tenés que tener cierta técnica para meter un gol así. Bueno, el gol que mete San no lo puede meter cualquiera. Porque con la mano. Claro, sí. El Pepe Han. Solo el Diego. El Diego nada más. El Diego y Pepe. Y Messi. Y Messi. Y el Kun. Los dos hicieron gol por la mano. Yo creo que un gol de penal lo puede meter cualquiera. Es así. O sea, meter 10 penales seguidos no lo hace cualquiera. Bueno, por eso te digo. Messi lleva 5 penales convertidos. Bueno, pero con los jugadores, con Coutinho, Griezmann, el mismo Braithwaite puede meter 5 penales seguidos. Quiero recordarte que Griezmann erró un penal contra el Madrid en una final. ¿Y qué tiene? Lo erró en una final, pero contra el Dinamo de Kiebrel capaz que lo erra también puede ser. Contra Argentina lo metió. Contra Argentina lo metió. O sea, en las circunstancias dadas lo metió y también no lo metió. Pero realmente se puede meter, lo puede meter cualquiera el penal. Sí, se apunta fuerte. Pero aparte vos me decís que vos me vas a tener un jugador en la cancha para que te metas los penales. Cristiano. Ramos. Nah, pero eso ya sé que es un chiste, pero si lo decís en serio te mato yo. Es así. Ah, ahí. Penaldo. Ramos lo meté por lo... Penaldo y penalesi. ¿Te puedo entender que a los 118 minutos de partido, a los 88 se hay penales directos, metas a un jugador para patear penales? O para atajar penales. O para atajar penales. Como hizo Van Gaal en el Mundial. Y después no hizo el cambio con Silesen y Silesen no atajó uno contra Argentina. Zafamos. Gracias, gracias Van Gaal. Silesen el año pasado atajó un penal recién, 5 años después. Con el Valencia atajó un penal. Más o menos como Oblak. La pifió Van Gaal te diría. Ah, pero Oblak atajaba penales. No sé qué hubiera pasado si entraba el otro arquero. Atajaba penales menos en final. Tim Krul atajaba. Tim Krul. Que atajó con Costa Rica. Que atajó dos. Sí, pero yo digo... Oh, Keylor es buen atajador de penales. Pero vos tendrías a Messi en la cancha hoy con lo que está jugando. O sea, con lo que aporta... No aporta ni siquiera liderazgo. Pero qué... A ver. Para el otro día decíamos que con la Juventus... ¿Qué jugador tiene el Barça que le pueda aportar lo que no le aporta a Messi? Por eso... Lo que... Bueno, sí. Lo que le aporta o no le aporta a Messi. Messi aporta negatividad. O sea, Messi está restando en la cancha. A ver, del lado de la actitud, sí. Yo también coincido que no contagia. Como, por ejemplo, Ramos. Pero el otro día, cuando vimos el partido de la Juve, fue todo de Messi. Está bien, fue todo de Messi. Pero hay más partidos aparte que con la Juventus. No, sí, obvio. Yo te digo que en los partidos de Liga, en los partidos de Liga, Messi lo veo sin ganas. Sí, pero aparte, un partido con la Juventus justifica que un partido bueno contra... Muy bueno fue. Un partido de 8 contra la Juventus. ¿Justifica el resto de los partidos de 5 contra el resto de los rivales? ¿Por qué lo va a titular si no rinde? Bueno, para empezar, porque es el capitán. Si vos lo mandás directamente al banco, le estás sacando la cinta al mismo tiempo. ¿Pero por qué lo ponés capitán a un jugador que no quiere estar en un club? Y si ya el loco está en una tónica negativa, lo mandás al banco, no esperes ponerlo más. ¿Vos pondrías capitán a un tipo que no quiere estar en tu club? Yo, para empezar, a Messi ya lo hubiera vendido. Claro, pero ponele, vos tenés a Messi, no se fue por X motivo. ¿Vos le darías la cinta al capitán? Sabiendo que... Y aparte, como está ahora. Imaginate, vos le das la cinta a priori porque, viste, es Messi. No se fue, se queda, hizo el favor. Sí. Entre comillas. ¿Quién para vos debería ser el capitán del Barça? Piqué, me vas a decir. Y piqué por nombre, pero los dos jugadores que más han rendido el último año en el Barcelona son Messi y Ter Stegen. Ter Stegen es el capitán del Barça para la miento. Sí, el problema es que yo acá me voy a poner medio nacionalista. Yo no le daría la cinta de capitán a Ter Stegen, que es alemán. ¿Pero por qué? ¿Puede ser argentino? No, no, porque, digamos, Messi por lo menos salió de las divisiones inferiores, entre comillas, del Barça. Se formó ahí. Y se la va de Asesio y Roberto. No puede jugar. Esperá, tranquilo. Puyol fue capitán. Sí. Era de la cantera del Barça. Español, Xavi, Iniesta. Para mí, el que reúne las condiciones es Piqué, como dijo Mati. Ahora, yo no sé si le daría realmente la cinta de capitán a Piqué. ¿Quién es el que se lleva el equipo al hombro cuando no puede? Ninguno. Messi, pero hasta ahí. Ninguno. Messi no. Vos no me podés decir que Ter Stegen se pone el equipo al hombro cuando se comió no sé cuánto con la Roma, no sé cuánto con el Liverpool, con el Bayern Múnich. Si vos no tenés defensa, ¿qué querés? No somos superhéroes. Esperá, yo no estoy diciendo que sea culpa de Ter Stegen. Pero digo un partido, vos ves un partido del Barça, ¿quién es el único que tira para adelante? Hay un jugador que, esté como esté, tira para adelante siempre. Ansu Fati. Actualmente sí. Actualmente es el único que tira para adelante. Pero le vas a dar la cinta de capitán a un pibe que, no sé si 18 años tiene. 18 años tiene. No, es mucha, mucha responsabilidad. Pero, o sea, ¿reúnen los requisitos? No. ¿No está formado en el club inferior? Sí, se formó en el club inferior del Barça. Pero estamos hablando de un pibe que debutó el año pasado. ¿Qué tiene? ¿Tiene ese pibe? A ver, si tiene actitud de líder, si Koeman entiende que Ansu Fati tiene actitud de líder, dásela. Pero tiene que tener actitud de líder. Mascherano debutó en la selección antes de haber debutado como profesional. Sí, sí. Bueno, está perfecto, pero tiene que tener la actitud más allá de líder. Porque no es lo mismo ser atrevido, ir a encarar y demás. Para eso te lo doy a Villa de Capitán. Sí, o te doy a Ricky Centurión en ver en la cinta y no es lo mismo. No, no, pero para vos es lo mismo, por ejemplo, Ansu Fati con Ricky Centurión. ¿Tiene la misma actitud en la cancha de ambos? O sea, ¿vos lo ves ambos que solamente encaran por encarar? ¿O vos pensás, che, no estamos haciendo una. Agarra la pelota en el medio campo y encara para adelante. O sea, ¿para vos Ricky Centurión hace eso y Ansu Fati no? ¿O al revés? Mirá, Ansu Fati probablemente tiene más disciplina que Centurión. Eso no lo voy a negar. No, no, disciplina dentro de la cancha. No, no, no. Nada, lo extrafutbolístico es importante, pero hablo de disciplina dentro del campo. Creo que sí, Ansu Fati me parece, me da la sensación, no soy Koeman, como para saber si es disciplinado o no, de acuerdo a lo que hablábamos de Bielsa, ¿no? Que él le pide a Saviola, vos tenés que hacer esto. Bueno, si Ansu Fati tiene disciplina respecto a lo que Koeman le dice y lo hace, si tiene actitud de líder, dale la cinta, por más que tenga 18, 19 o 30. Claro, pero por lo menos tiene actitud de líder en agarrar cuando el equipo, cuando el Barcelona no está haciendo nada que realmente no lo hace. Eso vos lo, la única forma que tenés de saberlo es estando en el vestuario. Pero en la cancha se nota cuando un jugador es el único que tira para adelante. Pasaba muchas veces con el Chelsea, Hazard era el único que agarraba la pelota, un poco más atrás, él siempre jugó bien escorado a la banda. Sí, puede ser. Pero agarraba, se tiraba al medio y se tenía que buscar al medio la pelota y encaraba. Y lo mismo pasa con Ronaldo en la Juventus. Bueno, pero yo no sé si le daría la cinta de capitán a Cristiano. Bueno, pero la Juventus, hay una, Cristiano, por ejemplo, no está generando la Juve, porque no sabe generar últimamente la Juventus y la temporada pasada tampoco. Sí, sí, sí. Agarra la pelota, nunca pasó la situación de que retrocede 20 metros de su posición y agarra la pelota y encara desde ahí. Sí. Y es una actitud que da a entender cómo que se lleva el equipo al hombro. Sí. Bueno, me parece que una cinta que no está en discusión es la del Real Madrid. Sergio Ramos es el capitán por excelencia. Así que Sergio Ramos, cuando el Real Madrid está mal, ponele, no puede salir del fondo, va a agarrar. Ay, Nuna, si le agarra la ataque esa, va a encarar y va a... Yo creo que Ramos reúne todas las cualidades que debe tener un capitán. No creo que por agarrarla del fondo y salir a velocidad a ponerte al equipo del hombro, sos... Por una manera de hacer reaccionar el equipo. O sea, che, muchacho, el arco del otro está del otro lado de la cancha. Hay que hablar en la cancha. Y creo que eso, por ejemplo, bueno, Messi no lo hace. No. Hablar en la cancha. No, probablemente, como digo, dentro de lo que cabe, el capitán Piqué. El que te ordena el equipo quizá, que manda, da indicaciones, el que habla, el que grita, el que los alienta. Porque a Busquets, por ejemplo, yo no lo veo como un líder. ¿Sabes quién le daría la cinta a yo del capitán si tuviera el rol que tendría que tener en la cancha hoy? Griezmann. A De Jong. ¿Por qué? Frenkie. Frenkie. Es un jugador que futbolísticamente, él hace mover el equipo técnicamente. Pero es como que no tiene el rol todavía, es como que los compañeros no lo respaldan. Ok. Y es como que si él, desde lo futbolístico, puede aportar, puede ser el que tome el protagonismo, también lo va a hacer desde las indicaciones. Porque un jugador que tiene la escuela crayfista encima, y que realmente, si él te tiene que pegar un grito, che, tenés que pararte hoy ahí, acordate que te salía la pobre escena. O sea, sí, aparte podría servir como una motivación extra para el jugador. Porque vos imaginate que te den la cinta de capitán, te motiva. O es una presión, depende de cómo lo tomes. No, para mí sí, a Frenkie y a De Jong tuvieron una actitud positiva, pero no creo que sea actitud negativa por él. Creo que es por los compañeros que no lo han respaldado. Pero si él estuviera bien respaldado y le dieran la libertad que él requiere, que sería prácticamente un Messi en ese sentido, como, no digo que estaría excelto de marca, pero como dar la libertad de que él haga en la cancha lo que él siente que tiene que hacer con la pelota, yo creo que, venga, o sea, De Jong yo lo veo capital ideal. Sí.